Yo lo único que quiero es caminar, ¿entiendes? Cálmate, mi amor, cálmate. Que yo sé que mi Dios te va a parar de esa silla, mi amor. Hay una esperanza. Él te va a salvar. Dios, por favor, escúchala. Pero de qué Dios hablas, Tomás. ¿Tú te das cuenta cómo está mi hermana? ¿Cuándo te darás cuenta de que Dios no existe? ¿Cuánto tiempo lleva mi hermana sin poder caminar? Recapacita, por favor. ¿Cuánto tiempo y dinero vamos a gastar en algo que es imposible? Dani, pero ¿cómo puedes hablar así si se trata de tu hermana? Y estamos hablando de un Dios que tú un día creíste. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedes activar la fe? ¿De qué fe me hablas, Tomás? Mira, ya estoy al borde. Nos hemos gastado todo el dinero. Hemos gastado tanto tiempo. Y mira, Natalia sigue igual, por favor. Cuenta de que la fe no sirve de nada. Yo creo en lo que yo puedo hacer. Y hacerla caminar ya no puedo. Ya nos hemos gastado todos. ¿Cómo puedes decir eso? Yo tengo fe de que ella se va a parar de ahí. Él es el único que todo lo puede. Y yo creo que él lo va a hacer. Yo no voy a dejar a mi esposa abandonada en este momento. Tomás, pero date cuenta. Ya nos hemos gastado todo. Estamos en la ruina y por ella. Mira, ella es mi hermana, pero ya yo me resigné. Ella no va a poder caminar. Yo sé que tú has perdido la fe, pero yo no. Y Dios, entregale todos tus problemas. Y verás que tu fe va a ser activada. Caramba, por más que te diga o te hable, tú no vas a entender. Estás loco, Tomás. Déjame en paz. Yo me largo. Señor, perdónalo porque no sabe lo que dice. Mi amor, tranquila. Que como una vez te lo dije en la iglesia, en la salud y en la enfermedad, voy a estar contigo, mi vida. Y tranquila, mi amor. Que yo sé que el tiempo del Señor es perfecto. Y yo sé que el propósito que Él tiene en nuestra familia se va a cumplir. Y que se va a hacer cargo de mis problemas. Dios, aquí están mis problemas. ¡Recibelo! Ahí sigue. ¡Qué iluso fui! Ay, mi amor, muchas gracias. De no ser por ti, yo creo que ya yo no estuviera aquí. Me preocupa mucho mi hermano. Me preocupa la manera como él está pensando. Solo está desesperado, mi amor. Sí, mi vida, pobrecito. Me da mucho pesar. Cuanto más esta situación, ¿qué pasa? Estamos sin trabajo, sin comida. Lo hemos perdido todo. Ya no sé qué hacer. Mi hermana no camina. Dios, ¿por qué nos abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? Hijo mío, yo no te he abandonado. Aquí he estado todo este tiempo, extrañándote. ¿Quién está ahí? ¿Quién me habla? Dios, si eres tú, dime, ¿qué debo hacer? Hijo, ¿qué pregunta es esa? Acuérdate de las maravillas que hemos vivido juntos. Así es, Señor. Hoy reconozco de que tú eres mi único Salvador. Y en tus manos pongo mi vida y mi esperanza. Haz que mi vida cambie y la vida de mi familia, por favor. Bendito el varón que se fía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque él será como árbol plantado, junto a las aguas, que junto a las corrientes echarán sus raíces. Y no verá cuando viniera el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en años de sequía no se fatigará, ni dejará de hacer fruto. Jeremías 17, del 7 al 8. Este es un caso de la vida real, donde se pudo ver la gloria de Dios.